Música Miren esta belleza que estamos viendo en cambio Mariela, háblame un poco de esta técnica antes de comenzar a dar la lista de materiales Y por supuesto que las personas tomen nota Háblame un poco en que te basas en esta técnica Y como te inspiras para crear estas bellezas Esto es pintura en mano, en mano alzada Se trabaja directamente las pinceladas Como yo quiero ver a Venezuela Y con la firma abajo de nuestra Venezuela Esta es una ninfa, verdad? En una franela pequeña de niña, muy llamativa Tenemos las navideñas Miren esta belleza que es parte de lo que vamos a estar enseñando el día de hoy Esto es totalmente pintado a mano, señores Esto no es sublimación Esto si tiene sublimación, que son los muñecos Los muñequitos nada más Y toda esta técnica es a mano alzada A mano, a mano alzada Que belleza Y esta es la técnica que vamos a estar trabajando hoy Mariela Si, en esta oportunidad traemos una franela Que era una chemise, verdad? Pero para hacerla, para cambiarla y para restaurarla Lo que hice fue cortar el cuello Lo que en esta oportunidad vamos a hacer Y vamos a hacer un árbol de navidad rápido Con bordados líquidos, si? Y lo que tengamos a mano Que se puede, la lentejuela, la pedrería Si tienes escarcha para trabajar Perfecto Eso es lo que hicimos en este momento Si señor, entonces papel y lápiz, señores Espero que usted note lo que necesita para realizar este proyecto Precioso, práctico Y además super funcional para esta época navideña Y para cualquier época del año Así que bueno, pendiente entonces Que necesitamos Mariela para este proyecto En este momento vamos a utilizar Como te dije anteriormente Las pinturas de bordado líquido Lo que son cintas Los que tengamos a mano, verdad? Yo traje algunas lentejuelas Algunas pedrerías Que nos van quedando de trabajo Y lo vamos a hacer, si? Perfecto Miren este poco de bellezas Que además lo conseguimos Fácilmente en las mercerías Lo que son pedrería textil Estas pedrerías también se Las ubican en donde venden cosas de uñas Estas cosas también son facilísimas de conseguir También ustedes Un dato que les puedo dar Lo consiguen en el centro comercial Ateres En inversiones y variedades Allí también venden este tipo de pedrerías Así que voy muy pendiente Cintura textil Pero también está Está en la situación De que hay veces lavamos franelas Y se nos van cayendo las piedritas También Uno va guardando esas piedritas Porque te aseguro Que algún día van a ser emergentes En esta oportunidad lo primero que vamos a hacer Esto es una chemise Una chemise de esas colegial Que muchas veces se nos manchan en el centro Y queremos realizar algo que sea bonito y llamativo Para rescatarla Lo primero que vamos a hacer es cortar el cuello Recuerden que el cuello no es parte de la camisa Es un agregado a la camisa Igualito la vamos a picar por todo el borde Vamos a ir picando el cuello rápidamente Esto nos va a tener Tú vas templando y vas a picar Ningún problema con esto Si lo quieren hacer por supuesto Con la ayuda de la niña, del niño Lo pueden hacer por supuesto en familia Para que les salga mucho más preciso el corte Pero ven que ustedes también lo pueden hacer solitas Y no hay ningún problema Claro Voy a tomarme un tiempo para hacer una invitación Yita A todas las emprendedoras del estado A participar en el primer pasar por Mieres A beneficio de la segunda promoción de técnicos medios En informática del colegio Unidad Educativa Padre Luis Antonio Mieres Fe y Alegría La Murallita Este bazar es un bazar que va a ser el 23 y 24 Jueves y viernes en nuestra institución ¿Verdad? La invitación está hecha Sí, va a ser sumamente económico Y es algo que queremos compartir ¿Verdad? Más que todo Así que les invito a participar Está en mi número de teléfono para los contactos Señor, vamos a dar un número Y quienes quieran agregarse a la lista Así es, a través de 0424-917-3473 Si usted es emprendedor y quiere participar en este bazar navideño Pues está a total disposición Ahí aún están disponibles para que las emprendedoras se unan Sí, ve, ya ve como nos queda la franela totalmente diferente al quitarle el cuello Ya no es una chemise, sino ya se hace un cuello mama ¿Sí? Vamos a empezar rápidamente con lo que llamamos el bordado líquido En esta oportunidad vamos a fijarnos donde finalizan los encuentros de los botones ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer como zigzag Vamos a empezar a zigzaguear Con nuestra pintura directamente Bueno, esto nos pasa hasta en la casa Sí, a veces esas pegas tienden a secarse un poquito Cuando está mucho tiempo guardada, ¿verdad? Y siempre se le atasca como la puntita un poquito de este mismo material Es normal, con la tijerita se saca rápidamente La abrimos y vamos zigzagueando Voy a tomar otra pintura para que no... Para que se aprecie bien Exactamente Voy haciendo y abriendo nuestro zigzag ¿Sí? Lo vamos abriendo Si en tal caso no pueden hacerlo completo Nos vamos a regresar y hacerle igual Así es, Mariela Pero esta técnica la vamos a continuar en la próxima parte Porque ahorita nos vamos a un pequeñito corto de conversación Pero al regreso, ya ustedes saben Así que no se aparten de aquí De Monagas Visión Y por supuesto tu programa Eviso Ideas Creativas Porque en Minutico estamos de vuelta Ya venimos Regreso en Eviso Ideas Creativas Hoy con un proyecto precioso Franelas totalmente pintadas a manos Con nuestra invitada Exclusividad es Mariela Salazar Su red social a total disposición Arroba Mariela SN70 En Instagram Y por supuesto nuestros puntos de contacto también Disponibles para todos ustedes Arroba Evisú Venezuela Nuestra fanpage Evisú Ideas Creativas Venezuela Y nuestra plataforma en YouTube Evisú Ideas Creativas TV Para que te suscribas y no te pierdas Ninguno de nuestros programas Seguimos Mariela Estaba explicando la parte de la técnica del arbolito Cuéntame Sí Lo que hicimos en el corte Fue que colaboró la pega La pintura Y logramos repasar Lo que ya habíamos trabajado Para remarcar un poco más Que eso igualito lo hicimos en la otra franita En esta oportunidad Vamos a hacer un pequeño lazo ¿Verdad? Un pequeño lazo Para la parte de arriba de nuestro arbolito Lo que sería como la estrella pues Pero vamos a utilizar un pedacito de cinta Vamos a cortar nuestra cinta Y recuerden que las pegas Los desbordados líquidos Es un adhesivo textil Igualito yo lo voy a montar en la pega En la pintura que me quedó Que fue el piquito que hicimos Él va a abrazar Él va a abrazar lo que es la cinta Y ahí al secar Eso no se va a caer De todas maneras Si en nuestra casa queremos coserlo Igualito lo podemos hacer Para asegurar más En esta oportunidad Vamos a ir pegando Vamos a ir haciendo Los puntos donde queremos Que vayan las lentes buenas Además hoy tenemos obsequio Mariela Como siempre con detalles Para nuestra audiencia Vamos a ver Cuál es el obsequio Que además ustedes para participar Tienen que escribir Al número de contacto De nuestra invitada Que estará apareciendo en pantalla Y por supuesto Con su nombre Y terminal de fútbol Es súper importante Vamos a ver Sí, es una franelilla Qué belleza Deportiva Miren, qué chévere Este regalo Así que bueno A participar de chicas Y chicos también Miren esta belleza Así que bueno A participar por supuesto En el número de contacto De nuestra invitada Bueno, en esta oportunidad Estoy poniendo puntos Con mi misma pintura Donde voy a colocar Las lentehuegas ¿Sí? O las pedrerías Que tengamos Depende de lo que tengamos Si es pedrería O es pieza Igualito Esto lo va a abrazar Lo que vayamos a colocar Puros punticos Dentro de la estructura Del arbolito Sí Es como decir Las bolitas de navidad O las guindas Que quieras Así Con una pinza Vamos a ir colocando Las lentehuelas Donde nosotros queramos Me encanta este proyecto Porque además es fácil Es económico Porque lo estamos haciendo Con franelas Que usted puede tener En su casa Que ya no use Que esté manchada Que la quieras restaurar O también lo puede hacer Por supuesto Con una franela nueva O sea No No importa Quizás Si es nueva O es vieja Lo importante es que Le haga un cambio total Que eso quede bellísimo Sí, Gida Hay veces en las escuelas Nos piden Traer una franela Para un acto Y después Esa franela Queda asignada Pues nosotros podemos Decorarla E incorporarla Al día a día De nuestros hijos De otra forma Vamos a ir pegando Las lentehuelas Y haciendo presión En la En la En los puntípicos Que hicimos ¿Tú dictas curso De estas franelas? Por lo menos Hay personas que nos están Preguntando a través De la mensajería Para curso Sí El día Viernes Voy a un curso ¿Verdad? Para mayor información Comuníquense conmigo En las horas de la tarde O lo voy a dictar Al número de contacto De Mariela Salazar Así que bueno Muy pendiente de escribir Para que pueda inscribirse En este curso De esta Y todas las técnicas Que tiene Mariela Que además son preciosas Gracias Yo estoy enamorada De esta belleza Que además es con escarcha Dentro de un ratito Vamos a estar mostrándolo Para que ustedes vean Esta técnica maravillosa En la parte de escarchada Se ve Súper linda Con la bandera de Venezuela Miren esta belleza Cursos de estos Como exclusividad De Mariela Salazar Al número de contacto Que ya se lo voy a estar repitiendo Y ahí vamos Poco a poco Con nuestras lindas Montando todas Las florecitas Y todo Lo que tengamos a mano Así es Que querramos poner Insaran La temporada navideña Y la temporada Donde queremos ser Únicos Así es ¿Verdad? Y detalles como estos Es que debemos De hacerles sentir A nuestros hijos De que son únicos Detalles preciosos Además que perduran Porque estas franelas Duran Me han contado Una eternidad Igualito lo podemos Lavar Y él no se va a caer Lo más importante Que la gente piensa Que este tipo De técnicas Se caen Con las lavadas No Esto dura muchísimo Bueno te lo digo Por experiencia De que mis hijos Tienen franelas Del año 99 Porque la firma En la firma Yo le pongo El año De realizada La pieza Y ahí lo tienes Y por allí lo sacas La fecha que le Dura la franela Bueno Les voy a decir Ahora vamos a hacer Lo que llama El feliz navidad Ok Vamos a hacerlo rápido Vamos a ver Si se aprecia aquí Para que ustedes vean Como va quedando Y en la próxima parte Continuamos con la técnica De feliz navidad Miren ustedes Para que bueno Vayan un momentico A tomarse un cafecito Rapidito Y al regreso Seguimos Con muchísimo más De visuideas Creativas Y con esta preciosa técnica Gracias a Exclusividades Mariela Salazar No se aparte Que en minutico Estamos de vuelta Miren 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 Esas son las espectaculares Fotografía profesional Video profesional Como esos que Nos mandan a corte Y de regreso A los comerciales Usted lo puede obtener Con Anthony White Fotos Si necesitas Una galería completa Para tus 15 años Para tu boda Para tus eventos corporativos O para tu marca Quieres fotografías Profesionales Para tu marca Definitivamente Tienes que contactar A Anthony White Fotos Tiene el servicio De fotografía Video profesional Y además Dron Para todas esas empresas Que necesitan La parte de drones Anthony White Fotografía Está a total disposición Así que bueno Seguimos entonces Mariela Cuéntame Que venía Bueno Vamos a hacer El nombre rapidito De Feliz Navidad El escrito Ok ¿Verdad? Para que nos dé tiempo De Mostrar bien La pieza A mano alzada Vamos a hacer Las letras Aquí se nos fue Pero vamos a arreglar Tiene que tener Un pulso también Importante Que tengan Bastante pulso Traten de siempre Hacerlo rápido Para que No piensen En temblar Ni nada Por el estilo Feliz Navidad Ya estamos teniendo Una feliz Navidad En Ebisu Ideas Creativas Con tanto talento Que nos han visitado Desde Bueno Desde siempre De esta nueva temporada De esta séptima temporada Hemos tenido invitadas Súper especiales Y esperamos Seguir teniendo Invitadas Súper especiales Así que bueno Usted puede escribir Por supuesto Nuestro número De producción Para que sea También parte De esta familia Ebisu Ideas Creativas A través De nuestro número De contacto 0416 293 1564 Y además Puede ubicarnos En instagram Arroba Ebisu Venezuela Bueno Aquí lo que estamos Haciendo Es resaltar Lo que es La palabra Navidad Podemos remarcarla Con las pinturas Escarchadas ¿Verdad? Con las doradas Con las rojas Escarchadas Verdes Escarchados Como queramos ¿Sí? Vamos a enseñarle A hacer rápido Lo que es La flor de navidad ¿Qué hacemos En estos momentos Que tenemos que hacer Rápido la flor de navidad? Vamos a hacer Tres círculos Uno Dos Y tres Voy Uno Dos Y tres Haciendo los tres círculos En la parte De adentro Podemos hacer Un punto ¿Sí? Y vamos a agregarle Una lentebuela dorada En esta oportunidad Que la tenemos Si no igualito Pueden dejar La pintura Dorada Vamos a hacerle presión Vamos a agarrar Otra lentebuela dorada Y vamos a montarla Perfecto Mira Muchísimas personas Participando Por el obsequio Del día de hoy Así que bueno Ya estoy por acá Haciendo las anotaciones Respectivas La gente está feliz Con este proyecto Porque lo que nos comentan Es que lo pueden hacer En las escuelas En la casa En cualquier lado Sí En esta oportunidad Vamos a hacer las hojas Las hojas van a tener Tres pasos Y les voy a decir por qué Es esto Uno Dos Y tres Son como semicírculos Vas haciendo un zigzag Uno Dos Y tres Y luego lo que hacemos Es rellenarlo Con la misma pega Lo vas a hacer Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Y luego lo rellenamos Ya tenemos nuestras flores Hojas de navidad Verdad Que van a adornar Y darle vida A nuestras flores Así es Uno Dos Y tres Aquí lo vamos sacando Vamos haciendo Casi siempre se le ponen Tres hojitas Verdad Pero cada quien en su casa La puede ver Donde falte hojas Para hacer un relleno Le van poniendo Esos detalles Que ustedes Por supuesto Quieran Sí Así la tenemos Vamos a seguir Sacando flores Recordando los puntos De contacto De exclusividad Es Mariela Salazar En Instagram Arroba Mariela SN70 Y por supuesto Su número de contacto Que estará apareciendo En pantalla Para pedidos Pedidos Corporativos Pedidos Personalizados Con nombres De Venezuela Ahorita que está Esta época Por supuesto El boom de Venezuela Y por supuesto Pedidos navideños Y para cursos también Así que bueno Ya saben las personas Que quieran hacer estos cursos Exclusividades Mariela Salazar Vamos a mostrar ya Cómo queda esta belleza Vamos a ver Mariela Ya tenemos que despedir El programa Para que las personas Puedan apreciar Cómo queda esta belleza Con técnicas Súper sencillas Con materiales Que ustedes tienen En casita Lo pueden hacer De manera Rápido Rápida Fácil Y económica Sí señor Miren esta belleza Con materiales Súper sencillos Una franela Que usted tenga guardada La puede comprar Material textil Como pega Este por supuesto Pedrería Y la cito Y por supuesto La creatividad El ingenio Gracias Mariela Como siempre Por acompañarnos Y hacer proyectos Tan bellos Llegó el momento Del ganador O la ganadora Vamos a ver Vamos a ver Quien es el afortunado O la afortunada Nelly Romero Nelly Romero 421 421 Mi amor Eres la feliz ganadora De esta hermosa Franela Vamos a ver Si nos hacen Una toma acá Miren esta belleza Que la puede Ya se la llevó Esta es la ganadora Así que Nelly Ya sabes que tienes Que retirar tu acceso Por supuesto Con exclusividades Mariela Salazar Gracias como siempre A nuestro grupo De aliados comerciales Por hacer posible Viso ideas creativas Gracias a esta hora Granos Monagas Recuerda que Granos Monagas Tiene una promoción Súper especial Y por la compra De 20 mil bolívares En productos Puede ser chocolate Especias Frutos secos Manicería Lo que usted quiera Mezcla para helados Usted está participando Por una rifa De un televisor De 39 pulgadas Que se llevará a cabo En las instalaciones De Granos Monagas En la avenida Libertador Centro comercial Libertador Este próximo 26 de diciembre Así que muy pendiente De seguir a nuestros amigos De Granos Monagas En nuestro Instagram Arroba Granos Monagas 2014 Grandes las gracias También a Artetina Porque somos Agendas personalizadas Cuadernos Taquitos Trabajamos también La parte de masa flexible Y esos lapiceros Que van acompañados De las agendas Con detalles En masa flexible Los tiene para ti Artetina Recuerda seguirnos En nuestro Facebook Artetina Manualidades Yo me despido Con un beso grandote Deseándoles un feliz martes Encantada Como siempre Los proyectos De nuestras invitadas E invitándolos A sintonizar A las 2 de la tarde La reposición De Evisu Ideas creativas Un beso Chao Chao Un beso grandote 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 Gracias por ver el video.